Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Oigan, fíjense que en las Sagradas Escrituras el único consejo explícito que da María es la que hace en las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga. Y eso es lo que hace María. Ayudarnos a acercarnos a Jesús. Ayudarnos a escucharlo y a hacer su voluntad. Llevar a la vida lo que Él nos enseña. Es por eso que es muy importante que tengamos a María presente en nuestras vidas. Soy el Padre Borre y quiero invitarlos a unirse al Rosario Mundial que organiza Frisidim y Mater Fátima por sexto año consecutivo, ahora desde Monterrey, México. Este rosario será el próximo 13 de octubre, día de la última aparición de la Virgen María a los pastorcitos de Fátima en Portugal, en 1917. Ahí donde más de 70 mil personas contemplaron este gran milagro del sol. Bueno, pues ahora también sigue este milagro a través de la oración, uniéndonos a todos. En este rosario elevaremos nuestras plegarias con una intención principal llena de esperanza y amor, que es por el triunfo del Inmaculado Corazón de María en los corazones, a través de la Divina Misericordia. Recordaremos que María siempre nos dirige hacia Jesús y la Divina Misericordia es el mayor acto de amor de Jesús hacia la humanidad después de su pasión en la cruz. Los animo a unirse a este rosario el 13 de octubre. Pueden hacerlo a la misma hora desde su hogar, comunidad, parroquia o incluso solos. Lo único que les pedimos es que lo hagan con la misma intención. Así que nos vemos en el rosario.